Te hago una pregunta, ¿vas a estar en el bailando o si o no? Sí, claro, ya vas a estar en el bailando, es casa fantasma, ya para el año que viene ya tengo espectáculo Ah, qué bueno Pero a mí me importa el bailando porque yo lo veo todo el tiempo, lo grabo Yo lo veía siempre el bailando Yo también, y bueno, yo lo sigo viendo, pero ¿quién va a estar con este Rinaldi y todo a cuenta gotas? Dice, va a estar esto, lo otro ¿Quiénes están este año en el bailando? Ay, es que no sé, pero no sabés alguno A ver quién, bueno, Lourdes que va a estar con Fernando Lourdes Sánchez que es la mujer del Chatú Prada, de Zamoro Charmosa Ayer confirmaron, exacto, con Fernando, ayer confirmaron Nito Artaza Ah, mira Que este es diputado, es senador Nito Artaza, pero si está en la política Nito Artaza va a bailar con su mujer Es senador Es senador, ahí está Una condición, ella quería estar bailando y le dijeron, oh, está con Herón, nada ¿Quién más? Nazarena Nazarena con Barbarita Barbarita con la familia Carmen la están apanabrando Nazarena va con el novio nuevo a bailar, ¿no? No, no creo No, es abogado Y el otro es senador Y hay uno que no es senador Y va a bailar, y el abogado también puede Y es abogado también Ah, burlando Yo soy senador Después de Marcella Tauro, chico, Marcella Tauro Marcella Tauro, que ayer presentaste el libro, Marce, te quiero Como el que me que lo pasamos La espiritualidad de los famosos La espiritualidad y los famosos ¿Quién más va a estar? Camisero, Camisero Camis Camis va a estar Sí, 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 sí Luciana Luciana Salazar Camila no Camila no Camila que es compañera nuestra que está en combate Me dijo a mí, ya que sabés que está todo bien con los chicos, con el chato, con Jó Pero este año no Dicen que está viendo Barbaro en combate Ah, está haciendo tragos ¿El Mago Black estará? ¿El Mago Black? No, el Mago de la Argentina Dicen que no sirve el Mago Black Acá no viene más ¿Quién no? El Mago Sin Dientes No, acá no viene más Acá viene Manuel El Mago Sin Dientes Sí, claro Ay, Pablito, claro Por todo Ahí está todo Sí, sí, sí Y después, ¿quién es más? Mirá, hacen gestos Salí Ahí está Nos vemos De acá no se ve Ah, me encanta ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más va a estar en el bailando? No sé ¿Qué más conmigo? Bueno, y les están apalabrando Que Carmen dice ¿Florencia? Y Florencia ya es un hecho Aunque ella lo ha llegado Hasta último momento Juanita Viene, ¿qué sabe? No, Juanita Viene pidió 500 mil pesos Que es muchísimo ¿Eh? No Sí Sí, va a ser gato en Chile ahora Así que no va a estar ¿Quién a los ganadores, señora? ¿Quién tiene? ¿Quién me está llamando? No sé Ay, número privado No me voy a atender Atendé, atendé ¿Quién más también? A ver Yo tengo más ¿Quién más? Selena Selena Rucci Porque tiene a los ganadores Claro, tiene a los ganadores Porque creo que son 10 años No, yo sé que va a la mole No sabe por qué era mole La mole mole con Coqui Con Coqui querían ¿Se acuerdan que la mole mole Se había enojado con Coqui? Sí, a Coqui la querían A Coqui la querían Y la van a tener Por ahí la juntan con la mole ¿Y de jurado? Y de jurado ya está confirmado Marcelo Colino Colino Moria Moria Solita Solita y Nacha Y va a haber un quinto jurado Que al parecer por el momento Es un colega mío Que se llama Ángel Levito Así que te felicitamos Porque quieren una cosa impar Para el voto Para definir Entonces que es la 5 No querés No, no ¿Quién más está para el bailando? Moragodoy Que dijo que por ahí arreglaba No sé Ah, aquí para Anita y el bicho Campi Hay un montón Campi que es el marido de Denis Dumas También confirmado Bueno, un montón Un montón Se viene con todo el bailando A mí lo que me han perseguido Para convencerme ¿Cuántos días? Mira, estaba muy en duda Hablaba con mis abogados Y con otras propuestas ¿Qué es ahora? ¿Cuántos abogados tenés? Sí 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 Ay, uno para cada cosa El otro día Laura Fidel Dijo que para convencerla a ella Marcelo la llevó al cuarto piso ¿A vos también? No, no, no Al subsuelo Yo iría encantada Porque dice que la figura top Que si vas a ir al cuarto piso Te convence No sé, es un mito No, no, te pregunto Greta fue por eso Yo fui al segundo y al tercero Sabe hasta el color de los vasos Todo del cuarto piso Ah, sí, eran así Tipo transparentitos Había algunos de color azul ¿Viste? Igual todo el edificio Es tan lujoso Tan... Vos de qué cuadro sos No digo de qué cuadro sos ¿Sabes por qué? Porque si no, viste que dicen Todos los de tal equipo son Putos Y yo no quiero que me digan Bueno, entonces Vamos a hacer una cosa Que Alexi sale de boca ya ¡Bravo! ¿Qué pasó anoche con Vokita? ¿Qué pasó anoche?